ah pues continuamos con más dibujos ahora ves a la chica como se llama no sé cómo se llame pero ahorita también han dicho su nombre si ya lo dijeron creo que si es una influencer de esta serie que también se dedica a buscar Digimon o algo así, bueno las chicas son más fáciles de hacer en ese sentido vemos aquí a nuestros compañeros que ve bien, se vea que se luzca, se ve antes a la chica en su versión igual el rostro y después le hacemos un poquito el cuerpo completo aquí nada más vean mis amigos hojas de reuso, pedazos que tengas así en casita, púsalos el problema sirven para practicar y para tenerlos de recuerdo cuando antes de verdad te dedicabas a algo bueno como era el dibujo wow niñas vean eh, esa circunferencia, como tiene que ir como tiene que ir la circunferencia perfecto como aquí comienza el cabello y va bajando ondulado hacia esa parte, aquí donde tenemos que ver un poquito por la nariz, bueno por este lado, aquí, un poquito en la oreja hay que diferenciar un poquito mejor, le damos un poco de remarque, también por acá, que se vea la diferencia vale, y después de este punto podemos hacer un poquito más el rostro, le damos un poquito más de remarque, remarque, ustedes nada más denme el avión de lo que estoy diciendo, algunas cuestiones que yo nada más me las enviando ya teniendo aquí lo que estoy diciendo, vamos a ponerlo de este lado, viniendo hacia nosotros si se dan cuenta, aquí, viene cayendo esta parte aquí, aquí por ejemplo la oreja tiene que irnos por acá para que se encuentre con ella por acá y se vea lo mejor posible más linda de lo que parece aquí igual tiene un cabello ondulado un cabello así así y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Como de bolón ping-pong. Ahí está. Y se nos dan varias. Esfuérzate. La cosa que sacan ellos, ¿verdad? Viene como con un suéter, como que yo veo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vas viendo? Y aquí, en su cintura. Vamos a ver. 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 que tal campare dispuálsate ah viene con un reloj cierto ya no me dio tiempo de ponerse así que lo tomo como así listo mis amigos nos vemos en el siguiente video dale likes dale muchos diques comenta y comparte así poniendo un poco de labios así para que no digan un poco de labios muy coqueto bien amigos así queda este gran draw nos vemos en el siguiente video dibujo de Digimon Fantasma de Digimon Fantasma de Digimon Fantasma ¡Gracias!